Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a otro miércoles más! ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía de que volviera la serie de los miércoles! porque se ha convertido en la serie peor de la historia a pasar de un día para otro a lo mejor, es que... vamos a abrazarnos, tío Con todos aquellos despistados, el último vídeo que fue el miércoles pasado que es este que estáis viendo, tiene 25.347 me gusta lo que quiere decir que son un total de 126 cajas Calculadora 25.347 dividido entre 200, 126,1235 126 cajas que vamos a abrir el día de hoy pero no menos importante lo que pasó en el último opening de verdad, no lo voy a poner más lo habéis visto varias veces si no lo habéis visto en el canal, échale un vistazo porque de verdad es de locos vamos a abrir 126 cajas, chavales Suspensión competitiva de 25 minutos abandoné la barbida exclusivamente para grabar este vídeo es de locos, lo sé a ver, necesito cajas gama cajas gama nos gustan las cajas gama voy a pillar todas las de gama es que se han convertido en mis cajas favoritas, tío o sea, tal cual me encantan las cajas de gama son maravillosas las cajas de gama están llegando todas ojo el vídeo de hoy el de los minutos igual lo matamos por fin hemos pasado los 20.000 me gusta en un vídeo como siempre digo este vídeo va a ser especial porque por cada 1.000 me gusta una cajita brava, amigos una cajita brava ¿tenemos posibilidades de que caga un cuchillo? por supuesto siempre están las posibilidades problema número 1 pasada por caja 44 Ñusclos ¿cuál es el problema? que venimos de un opening que vamos si me siguen cayendo a mi cosas yo creo que ya la jubilación está muy cerca no va a caer nada ¿eh? ¿qué ha pasado? se me ha minimizado solo te lo juro bueno, no pasa nada la primera en la boca la primera en la frente vamos mi gayven vamos mi niño caja dos dedos me pongo los cascos me encanta escucharla girar caballa como siempre digo todos estos opening no sabéis lo que te va a caer hasta el momento en el que te vas pero sí que os digo que después de 126 cajas posibilidades de que caiga algo gordo están ¿que puede ser algo amarillo descomunal como pasó en el último vídeo? claro que puede ser ¿qué posibilidades tenemos? bien Rosity Rosity en recién fabricado me gusta para los upgrade vamos pa' ello siguiente de gama 2 bueno, he comprado 63 de gama 1 y 63 de gama 2 a mí si me cae hoy otro cuchillo yo ya no sé qué hacer os lo digo de verdad además sigo abriendo la caja de gama no por el mero hecho de no, es que ya te cae un doppler tío, se te va de las manos es verdad me cae un rubí pero es que a ver decir que no quieres un rubí es de ser gilipollas claro que quería el rubí pero si estaba abriendo las cajas gama era para conseguir esto o esto o esto o esto nos ha caído una rosa no hemos visto ninguna roja pasar el tema del cuchillo puede ser otro puto rollo he estado a punto de hacer este opening solo de guantes y al final he caído en lo que me llama tío en lo que me llena bueno XM1014 esta está de puta madre tío para meterla en un contratito y olvidarnos de que existe si pone de título atentos que si pone de título abra cadabra pata de cabra es que hemos sacado un cuchillo en este vídeo no lo digo más pero lo estáis viendo si hay título os acabáis de comer un spoiler de la hostia pero de la hostia vamos han pasado dos tech se me queda al lado si te cae en buen estado vamos buen estado por favor se ve perfecta se ve perfecta esto es recién fabricado ay casi nuevo que cabrona wey vamos a ver de gama 2 o sea de gama normal aquí eh aquí esta es mi caja favorita tal cual me cayeron los dos cuchillos en esta tío los dos putos cuchillos en esta es que no tiene lógica tío mi vida de verdad yo hay veces que no la comprendo ah por cierto hemos estado intentando sacar durante toda la semana el precio del cuchillo porque de verdad un cuchillo tan gordo no es fácil ponerle un precio mucha gente hablaba de 800 euros muchos otros hablaban de 5000 bueno pues habiéndome informado bastante y viendo los precios en los que ha variado y sabiendo que ha subido el precio del mercado el cuchillo que me cayó el otro día en una caja de 2 euros es de unos 4000 euros dependiendo lo que el comprador desearía pagar por el float que tiene porque es un 0,007 no es con esta track si me lo llega a dar ya en esta track bueno los gritos habrían sido desmesurados casi me dio un infarto eh os lo digo de verdad la sensación a día de hoy que ya puedo hablar de eso tranquilamente que pasó hace una semana eh yo lo pienso y me sigo poniendo nervioso de verdad es algo que a mi igual que otras cosas en la vida no me hace ilusión a mi que me caiga un cuchillo en una caja de counter de verdad me peta un pulmón es que me peta el por qué está atrás recién no recién no está esto es una cosa está un 03 039 cuando te cae un cuchillo tienes que saber que ese cuchillo es tuyo 100% tuyo no ha pasado por nada y no se lo has comprado a nadie compraste una caja compraste una llave juntaste las dos hicieron el tacata y te lo soltó entonces por eso cuando me cae un cuchillo cuando veo que es amarillo porque hay mucha gente que me dice tío exageras podéis ver todos los opening de mi canal de verdad es mi reacción no puedo ni hacerla más exagerada ni menos es mi reacción el por qué lo vivo tanto porque cuando me cae algo amarillo de siempre y por norma general a mí me sueltan mierdas y ojo no puedo decir ahora mismo que la suerte no vaya conmigo voy a decir bastante abiertamente que últimamente de verdad la suerte está eufórica pero sí que es verdad que a mí cuando me cae algo amarillo lo primero que me vienen a la cabeza son millones de cuchillos por eso me sube la euforia tan fuerte claro cuando uno de esos cuchillos aparece ahí como el bayoneta rubí el pecho es que me vamos de momento tres rosas en menos de 40 la primera roja que debemos pasar ya está Fizeran madre mía como tiene la billetera todo azul todo azul dos moradas bueno es que como vuelva a ver el cuchillo yo solo os digo eso como vuelva a ver el cuchillo a mí me da me da que además lo del bayoneta rubí fue muy espectacular porque además puse la consola que pensáis que la pongo siempre pero es que no la pongo casi nunca y además la puse medio sin querer y cuando vi arriba que empezaba por B-A-Y el resto lo tapa la consola B-A-Y en mi mente dijo no hay ningún arma que empiece por B-A-Y está tranquilo lo malo de este arma es que no se sabe si está muy reventada 0-21 algo desgastado o casi nuevo hay por poco bueno bien 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 rojita que nos llevamos la primera AK Neon Revolution y molaría seguir con la racha molaría seguir con la racha no romperla yo creo que llegará un día que me acostumbre de ver los cuchillos y en vez de gritar como lo que diga hostia cuchillo hemos sacado una roja es verdad pero sería una buena hostia el que no nos diera nada más en todas las cajas en plan azules y moradas hija del mal al lado de verdad te vas a quedar al lado los opening de los miércoles antes os lo prometo tío era un sufrimiento grabarlos nunca me caía nada ya nos cayó en el miércoles pasado no en este último en el miércoles anterior nos cayó en las cajas bravo si os acordáis una P2000 océanos pumoso que es de la operación bravo donde está la Pfizer pero nos cayó recién fabricado con esta track la tenemos en el inventario son 200 y pico pavos pero es que nadie se esperaba lo que iba a pasar a continuación es que nadie pagaba un duro por ese opening ya va siendo hora va siendo hora de que me dejes de dar puta mierda a ver yo creo que si me peino para ti y te pongo morritos yo creo que que me vas a dar algo ándate a la mierda para eso me esfuerzo en este la verdad que el abrir tantas cajas ha hecho que durante mucho tiempo me molen mucho el tema de las skins entiendo bastante de skins me sepa prácticamente todas las skins del juego y so no habéis sido conscientes ¿verdad? no habéis sido conscientes vale vale editor por favor ¿puedes ponerme en el momento en el que aparecía la roja que yo la he visto? por supuesto jefe no sé cuál era pero prefiero no saberlo seguro que era laglock tío laglock la suelta infinito me encantaría volverme loco y volver a gritar como si no hubiera un mañana tío ¿sabéis qué me pasa ahora tío? que me he venido demasiado arriba con el tema de los unboxing y creo que en cualquier momento que me caiga amarillo tengo unas expectativas de locos tío porque ya sé que los rubis caen ¿cuánto rato llevamos sin una rosa y sin una roja? ¿cuánto rato hace de eso? bueno y quedan 23 23 cajas chavales dime que sí caja gama tú eres mi favorita la gama 2 tu hermana mayor no me gusta no me gusta nunca me ha gustado lo peor de la caja gama tío o sea os voy a ser honesto me encantan porque los cuchillos que de aquí es que son desproporcionadamente caros pero es que la caja en sí es una mierda no la veréis todas las armas son feas bueno es que la meca industria es tío la meca industria hay silenciadas guapísimas por todo el juego ¿cuál merece la pena aquí? ¿la de solete space? vale bien mira ya está no hay más oh suspensión competitiva se me acaba en un minuto hostia llevo abriendo caja media hora cuidado el speedy la os habéis dado cuenta que el vídeo ha empezado cuando llevábamos media hora de baneo y me queda una o sea llevo media hora abriendo cajas el bueno de speedy ha hecho buen trabajo para que no dure esto media hora ay la gente dejando me gusta por tu trabajo puto amo tío puto amo hostia pues yo venía aquí con unas intenciones guapas stat track stat track se ve de puta madre tío por eso decía stat track se ve de puta madre casi nuevo el último día me cayó un cuchillo después de esa os acordáis pero me la dio con stat track bueno puede ser un cuchillo un poco peor que el rubino un zafiro o algo así pues no en este caso no lleva el minuto más largo de la vida yo si tengo que aguantar ese minuto sin respiración en la piscina me muero ya está hostia puedo abrir una caja habría sido de piquísimo a ver que me da una rosa buenísimo varios contratos después carita refachera oba chavales he acabado con los contratos esto es lo que me ha sacado del opening eh y el acá ah vale está aquí desde aquí para arriba hombre pues hemos sacado cinco rosas a ver dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hostia es que si me cae una serpiente de fuego esto son risas eh tres dos uno la de siempre la de siempre o sea solo he conseguido una roja y con contratos que los contratos hemos perdido todas las rosas más alguna rosa que yo tenía como una p2000 espérate es que se me ha acabado de correr me puede caer el acá con esta track tres dos uno la estoy visualizando hostia 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 vamos 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 cinco por ciento cinco por ciento algo desgastado cuánto cuesta esto no 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 ya está ya está ya está otro opening otro opening epiquísimo qué pasa los miércoles madre mía qué paja mil quinientos euros por dios qué durada tengo últimamente es que no puedo respirar qué está pasando no paro de ganar dinero ni aposta al cinco por ciento me acaba de dar una fire serp en esta track wow estamos locos somos conscientes qué cojones está pasando últimamente tío que me la acabo de jugar a muerte en plan me suda la polla la vida llevo la palpada de mi vida y recupero todo y multiplico por tres o cuatro o cinco en ese suéltame un cuchillo ya así pa damelo es increíble tío o sea las cosas más surrealistas me están pasando en estos últimos dos meses hostia os recuerdo que seaka viene de una caja bravo donde conseguí hace dos miércoles última caja estoy flipando tío la estoy visualizando os lo juro que en mi mente la estaba viendo tío y me cae y me pudo cae yo no quiero quemar mi suerte pero os voy a ser honesto conozco poca peña con tanta suerte como yo últimamente aka serpiente de fuego stat track en algo desgastado y por 0,07 no es un casi nuevo ¿qué nombre le pongo? te acaba de molar el rollo y lo sabes te acaba de molar el rollo y lo sabes para que no lo sepa y esté un poco despistado Speedy es la persona encargada de editar estos vídeos y que los veáis algo tan largo tan resumidito y tan bien hecho Speedy gracias hermano ese arma me la quedo no para siempre es mentir no para siempre pero estaría guapo tenerlo un tiempo que petardo chaval que guapa hola chavales hasta aquí el vídeo el opening ha sido lamentable pero y la sorpresa y la puta sorpresa que nos hemos sacado un AK con stat track no tiene lógica de verdad es que no tiene lógica tío el título del vídeo he dicho que si ponía no sé qué título era porque me había caído un cuchillo pero es que el título va a ser parecido no el mismo parecido chavales nos vemos gracias por haber estado recordar que por cada uno de vosotros que deje me gusta más cajas bravo abriré el miércoles que viene quiero llegar a 30.000 me gusta los he es jodido 30.000 me gusta y suscribiros todo el mundo nos vemos adiós chau 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 chau